Voy por el caminito Donde yo de niño todas las tardes solía pasar Hoy vuelvo a recorrerlo Y a pesar del tiempo y de los inviernos él sigue igual Es parte de mi infancia Y de tanta gente que yo he visto envejecer Sí, a mi caminito no lo olvidaré Caminito mío que sube y baja por la colina Qué bonito era cuando las tardes te recorría Ya extrañaba tu hierba y tu puesta de sol Ya extrañaba tus piedras, tus charcos y tu color Caminito mío que sube y baja por la colina Qué bonito era cuando la lluvia te merecía Si pudiera llevarte hasta donde vivo hoy Pero no puedo hacerlo y por eso te llevo en mi corazón ¡A caballo! 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 ¡A posee larga pero no ahí ¡A caballo! Voy por el caminito donde yo de niño rumbo al colegio suele afastar Y por la tardecita con mi noviecita todo nervioso me iba a encontrar Soy parte de su historia y de tanta gente que no he visto envejecer Y sí, a mi caminito siempre volveré Caminito mío que sube y baja por la colina Qué bonito era cuando en las tardes te recorría Ya extrañaba tu hierba y tu cuesta de sol Ya extrañaba tus piedras, tus charcos y tu color Caminito mío que sube y baja por la colina Qué bonito era cuando la lluvia te humedecía Si pudiera llevarte hasta donde vivo Pero no puedo hacerlo y por eso te llevo en mi corazón Ay, si pudiera llevarte hasta donde vivo hoy Pero no puedo hacerlo y por eso te llevo en mi corazón